¿Qué es lo que ocurre en el orden nacional impacta en nuestra provincia, en cualquier jurisdicción, tarde o temprano? Obviamente que la industria y la construcción, que es madre industria generadora de puestos de trabajo, el efecto multiplicador que genera los recursos para que el Estado la administre, porque el Estado no produce lo que genera son el sector privado de la producción. Hoy estamos sintiendo el impacto de esta recesión que venimos teniendo de hace un tiempo a esta parte. Todos los anuncios por ahí, digamos, no condice con una realidad, o sea, por ahí hay anuncio, pero se demora en el tiempo. No hace mucho día que se hizo un foro de PyME Constructora de la región en la legislatura, donde no solo estuvo el sector empresario, estuvieron los proveedores, estuvieron, o sea, obviamente los trabajadores, otra industria que tiene que ver también con la nuestra, como la madera metalúrgica, funcionarios, legisladores nacionales, provinciales, el vicegobernador de Chaco y Corrientes, por ejemplo, de otras provincias como Mendoza, Salta, Jujuy, creo que provincia de Buenos Aires, haciendo no solo un análisis de la situación en base a cómo está el sector de las PyME Constructoras, sino que también en una conclusión donde casi la mayoría se coincidía, pero no solo un diagnóstico, sino con una propuesta para que a través de los legisladores del orden nacional y provincial puedan tener una visión para poder incorporar con algunas medidas alternativas en esta instancia difícil que está atravesando el sector. Obviamente que esto depende mucho de los recursos y que se ha incorporado en los presupuestos y obviamente depende mucho de las decisiones políticas que se puedan ir tomando. El IPRODA, por ejemplo, manifestaba hace un tiempo hasta parte que las obras de vivienda se están terminando y el IPRODA por ahora no va a construir y es la que mayor ocupación generaba. O sea, el 50% del presupuesto de vivienda es mano de obra. Otra obra de infraestructura que no dejan de ser importante, pero es nada más que el 5%. O sea, el impacto en la economía, lo que genera la construcción, afecta prácticamente toda la economía regional. Así que en esas conclusiones lo que se pedía es tener algún programa alternativo y viabilizar en el presupuesto la incorporación, ¿no es cierto?, más de la obra pública. Hay posibilidades de generar... Es lo que se pidió. Claro. Obviamente que eso depende, obviamente, del acontecimiento en el orden nacional y también de decisiones políticas. Nosotros siempre decimos, no somos empleados públicos, pero dependemos muchas veces de las decisiones del Estado, fundamentalmente de los aspectos políticos. Así que esto no es lo que preocupa, que si un sector de la producción de la industria tan importante como la industria de la construcción está empezando a sentir de acuerdo a los datos que nosotros vamos tomando por jurisdicciones. Por ahí, en otras jurisdicciones, las mediciones son distintas, pero en la región se da esta situación que es muy preocupante. Claro. Misiones venía con un ritmo, hace dos, tres años atrás, importante de obras. De hecho, se notaba, incluso en comparación con otras provincias, de cómo avanzamos en este sentido. Ya veníamos con una caída, ¿no? ¿Tienen registro de cómo estábamos al inicio del 2018, cómo estamos ahora en Misiones? Bueno, mira, por decirte, antes de contestar a tu pregunta, todo lo que vemos a nuestro alrededor está hecho con la mano prácticamente irreemplazable el trabajo artesanal del trabajador constructor. O sea, más allá de la ciencia y la tecnología, todavía la mano de obra del trabajador constructor no es reemplazada. Misiones ha tenido una transformación más que importante y cual nos llena de mucha satisfacción y orgullo. Por ejemplo, obras importantes, la costanera, legislatura, tantas obras. Hubo más de 30.000 viviendas de red localizado. Todo el impacto que ha generado Yaciretá... La autovía y demás también. Se pudo, digamos, amortiguar con la construcción de las viviendas de red localizado. Y eso generó de que, por decirte, un momento en el cual teníamos un pico en obra pública, en viviendas principalmente, allá por fines de 2015 andábamos alrededor de 14.000 trabajadores. Hoy a la fecha se ha reducido casi a un 50, un 40% de desempleo. O sea que unos 7.000 son los que todavía siguen... Exactamente. O sea, convengamos que el sector de la construcción tiene una parte de obra pública, una parte privada. Esto que usted está diciendo es obra pública. Obra pública. Y, digamos, también aquel que construye por administración propia, muchas veces a través de fideicomiso y demás. Ahora, todo eso se fue reduciendo justamente por no seguir sosteniendo el ritmo principalmente en el tema de obra pública y en la ejecución de viviendas, que es lo que, como dije hoy, tiene la mayor ocupación en cuanto a mano de obra. Todavía, entonces, hay un, digamos, un número mínimo, o sea, bueno, la mitad, decía usted, que está sostenido por la obra pública. Exactamente. Y un poco con programas que la provincia fue incorporando a través de rentas generales. Yo creo que eso es muy importante. Es decir, muchas obras se hacen con recursos propios de la provincia, que es un poco también decisión política para darle continuidad a infraestructuras básicas que, de alguna manera, sirve también, ¿no es cierto?, para generar puestos de trabajo. Pero lo más importante de esto es de que si la industria que genera, digamos, el efecto multiplicador en la economía está sintiendo una recesión, obviamente que eso va a impactar en la economía. Si bien la característica de emisiones no es la misma que otras provincias similar a la nuestra, porque no dependemos solo de una industria, sino de una economía, sino que es variable para bien o para mal, estamos entre Brasil y Paraguay, de acuerdo a las circunstancias por ahí, se puede amortiguar un poquito el impacto, pero también, obviamente, que cuando el trabajador constructor, que no compra dólar, no invierte en otra cosa, sino que consume en el barrio, y eso yo creo que mueve muy importante la economía. Claro. También de obras nacionales, obras públicas, se estaba haciendo en Iguazú, que ahora informaron que se paró la obra del aeropuerto. ¿Tienen conocimiento de si hubo despidos ahí? Sí. Bueno, mira, lo que informaron la empresa es que por no tener, digamos, precios, los materiales, tuvieron que suspender a la mitad del personal. Estamos hablando de aproximadamente 140, 150 trabajadores. Que están suspendidos. Suspendidos. Nosotros hicimos una presentación en el Ministerio de Trabajo, yo ahora tengo una reunión acá en el Ministerio, y obviamente que eso es una causa, no es culpa del trabajador, digamos, es un poquito consecuencia de lo que hoy pasa en el orden nacional. O sea, hay muchos rubros, inclusive la mercadería que no tiene precio, que no hay entrega de materiales, entonces la empresa sintió la necesidad de suspender a los trabajadores por no poder afrontar los frentes de trabajo por falta de material. Claro. ¿Y en el sector privado cómo estamos? Y bueno, el sector privado, o sea, depende un poco del mercado. O sea, si lo que nosotros por ahí vimos, un crecimiento en la parte de emprendimientos inmobiliarios, que tiene que ver con FID y Comiso, que es un grupo de fondos que se juntan y en el cual, por ejemplo, se construye un edificio para, qué sé yo, por un emprendimiento inmobiliario, depende de los créditos. Y hoy también sabemos que los créditos no son muy accesibles, y hay muchas empresas PYME que no califican para los créditos. Claro. Así que también se resienta, o sea, todo tiene que ver con... Usted hablaba hoy de un número de unos 7.000 trabajadores que dependen de la obra pública. Y del sector privado, en números trabajadores, ¿cuántos están registrados? Lo que pasa es que en el sector privado existe mucho el cuentapropismos, existe el trabajo, como te decía, a través de estos FID y Comiso, y también la construcción por administración propia. Obviamente que ahí también existe un mercado negro de especulación. Obviamente el que consigue un crédito para construir algo, busca abaratar los costos por ahí en cuanto a material y mano de obra para que le pueda rendir más el financiamiento. Más allá de las exigencias, que es para todo por igual en cuanto a la contratación. Pero bueno, es un poco, digamos, no hay una medición tan exacta como en cuanto a la obra pública. ¿Y aproximaciones de cuánto más o menos dependerían? Yo, por decirte, el 25% de la ocupación plena normalmente es la parte privada. Nosotros hoy todavía, en provincia como la nuestra, dependemos muchísimo de la obra pública, o sea, es imposible todavía reemplazar a lo que genera la obra pública por la parte privada. Más de un 70%, claro. Y seguramente ahora con todo esto del aumento del dólar, esto que decía usted, que frenaron la provisión de material y demás, la obra privada también se va a ver muy afectada. Todo tiene que ver con todo, todo se resiente. O sea, hay una sensación rara de incertidumbre, de decir, bueno, espero, vemos. O sea, hay ventas de casas donde entrega material que no te entrega porque no tiene precio. Claro. O hoy no te pueden presupuestar, por ejemplo, porque hoy puede tener un precio, pero mañana no se sabe. Y obviamente detrás de esto también hay una gran especulación con todo esto. Sí, sí, sin duda. Hay cuestiones que tienen que ver directamente con el dólar y otras cuestiones que son un poco también especulativas.